GENERACIONES RADIO PRESENTA TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Con las noticias deportivas nacionales e internacionales con Kevin Mora Y buenas noches como siempre, bienvenidos aquí a TIEMPO EXTRA A través de Generaciones Radio, estés donde estés De este lado les acompaña Kevin Mora con la información deportiva Que traemos para ti de lunes a viernes aquí a las 7 de la noche A través de TIEMPO EXTRA Con el repaso nacional e internacional del mundo de los deportes Y sus protagonistas También estamos a través de las plataformas digitales de TIEMPO EXTRA Y de Generaciones Radio YouTube, Twitch, Periscope, Facebook Live Por supuesto a través de NTI Espor Radio Que nos hace el favor de retransmitir este programa para todos ustedes Desde aquí desde Santo Domingo, República Dominicana Y ya sabe que puedes escucharnos Estés donde estés Para que estés al tanto del acontecer deportivo Y toda la información que trae TIEMPO EXTRA para ti Quiero agradecer públicamente primero Que el día de hoy hicieron una entrevista A la gente de la calle Y les enviamos un saludo a Yesenia Que fue la que nos realizó esta buena entrevista Y muchas gracias por la invitación Estaremos ahí pendientes Cada vez que quieran Asistiremos al programa para todos ustedes Y bueno, estar respondiendo sus preguntas Que nos salieron algunas por ahí Y cómo no compartir siempre toda la información Así que ya saben TIEMPO EXTRA está en todos lados Pueden seguirnos también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como arroba tiempo extra RD También en mi cuenta personal Arroba Kevin Mora F Y por supuesto arroba Generaciones Radio Todas las redes sociales Donde pueden estar en contacto con nosotros Son Facebook, Twitter e Instagram Y por supuesto YouTube Periscope y Twitch Y demás redes sociales Para que puedan vernos Y a través del sitio web Generaciones Radio.com Ya saben que estamos hoy Con la información deportiva Vamos a hablar de la selección Sud 23 Y traemos buenas noticias señores Nos estaremos comentando en Rueda el Balón Así que quédense con nosotros Tenemos noticias de Grandes Ligas Como siempre resultados Y los dominicanos destacados De el día Te lo traemos aquí en TIEMPO EXTRA Hablaremos un poquito también De varias noticias que están rondando por allí Tenemos lo que es Una comparación aquí Que nos traen en Grandes Ligas Entre Juan Soto y Mike Trout En sus primeros 200 partidos Noticias del baloncesto femenino Ayer se jugó el tercer partido de la final También estaremos con esto un poquito Hoy a partir de las 8 de la noche El torneo de baloncesto superior Puede tener un campeón Y es que el Rafael Varias Se estará midiendo Al equipo De El Se me fue el nombre Héctor Mauricio Báez Mauricio Báez Se me escapó ahí el nombre Y voy a decir que Marcelo Se estará midiendo el Mauricio Báez Una serie que está 3 a 0 A favor del Varias Que le está pasando por encima No hay otro nombre Ni otra definición Le está pasando por encima Al conjunto De El Mauricio Báez De manera No sorpresiva Porque recuerden que este equipo De los últimos Si contamos estos tres De los últimos 16 Ha Perdido solo uno Justo contra el Mauricio Báez Pero ha sido solo uno Así que no Es de extrañarse Para los que dicen Que esto era una sorpresa El Varias ha tenido Todas las herramientas Y por eso Ha demostrado Estar un poquito Por encima Así que ya saben Estamos como siempre Aquí con esta información Vamos a tener de todo Hoy en tiempo extra Resultados de amistosos Del mundo del fútbol Están por allí Ya preparándose Y calentándose Las principales ligas europeas Cuando regresen Vamos a tener de nuevo Minuto 90 Vamos a tener El repaso del fútbol dominicano Y meter ahí Las ligas europeas Todos los domingos Vamos a estar pendientes Con este regreso De minuto 90 En Aquí en Generaciones Radio Y por supuesto En tiempo extra Radio Con esta información Nos vamos a la primera pausa Ya regresamos Vamos a tener Como te dije Rueda el varón En tiempo extra Luego de esta Breve pausa Estamos en el descanso Pero ya volvemos Al terreno de juego Con los resultados Noticias Las análisis Y mucho más En tiempo extra Este y todos los miércoles Te traemos La hora del knockout Con la información Del deporte de contacto Lucha libre Boxeo Artes marciales mixtas Y mucho más La hora del knockout Los miércoles A las 6 de la tarde Con Vicente Ruiz Por Generaciones Radio Estés donde estés Rincón de postres Te trae los mejores Biscochos Pudín de pan Flan de leche Torta tres leches Polvorosas Galletas Y mucho más Todo por encargo Hasta la puerta De tu casa Para eventos Cumpleaños Bodas O simplemente Para tenerlo De postre En tu casa Contáctanos Al 849-343-8205 Rincón de postres Del dulce al día La pasión del fútbol dominicano Tiene su espacio Todos los domingos Análisis Entrevistas Polémicas Y más Anotan un gol En el minuto 90 La selección Y la liga dominicana De fútbol Jugadores dominicanos En el extranjero Ligas europeas Y mucho más Así que escucha Minuto 90 Todos los domingos A las 6 de la tarde Con Kevin Mora Por Generaciones Radio Estés donde estés Y porque las chicas También sabemos De deportes Te traemos El programa Deportes en tacones El resumen semanal Deportivo Con un toque femenino No te lo pierdas Todos los jueves Desde las 6 de la tarde Con Priscila Tejeda Por Generaciones Radio Estés donde estés En un mundo Donde el baloncesto Crece y evoluciona Entramos al tabloncillo Las emociones crecen El público Enloquece Y detrás del arco Encestamos el tiro De tres Acompáñanos En este mundo Del baloncesto Y sus protagonistas Tanto nacionales Como internacionales Con el combo Hogar José Peña Y el ala pivot Néstese Pérez Todos los domingos De una a dos de la tarde Detrás del arco Por Generaciones Radio Estés donde estés Escucha todos los domingos Escucha todos los domingos En tiempo extra En tiempo extra Y rueda el balón en tiempo extra Estamos con la información Del mundo del fútbol Y tenemos que comentarte Varias noticias Y comenzamos por supuesto Con nuestra selección dominicana Que se impuso en total Cuatro goles por cero Ante lo que sería Su similar de Antigua y Barbuda En la segunda fecha De este preolímpico Que se está jugando En el estadio Panamericano De San Cristóbal La selección Mostró un gran Un gran dominio Un gran partido Jugaron el día de hoy Terminaron venciendo Tres goles por cero En el primer tiempo Y luego un segundo tiempo Un poquito más de transición Por su parte Puerto Rico Venció uno por cero A Santa Lucía Y así El próximo domingo Se estarán midiendo Ambos conjuntos En busca del clasificado El que gane Clasifica Porque ambos han ganado Sus dos partidos La selección Mostró la siguiente alineación Joan Guzmán En el arco Víctor Taveras Como lateral derecho Jairo Bueno Y Brian López Los parejas de centrales Edarlene Reyes Por la izquierda Gerard Laver Fue el contención Adelante a su derecha Carlos Heredia Y a su izquierda Junior Martínez En una línea de tres volantes En el medio campo Por la derecha Juan Carlos Pineda Por la izquierda Rudolf González Adelante Dorni Romero El que estaba hoy Como centro delantero Del equipo Y al final sería Trascendental En la victoria Del equipo Porque marcaría Un doblete El señor Dorni Romero En este partido Y el otro Los otros goles Los marcarían Juan Ángeles El jugador Juan Ángeles Y además Juan Carlos También marcaría El otro gol De la selección Dominicana De fútbol Juan Carlos Pineda Que estaba ahí En el frente De ataque Junto con Dorni Romero La selección Se lleva así Esta victoria Llega a seis puntos Mostrando muy buen juego Está de líder Por diferencia de goles Así que el empate Entre Puerto Rico Le daría la clasificación Recordar que vencieron Tres por cero En lo que fue El primer partido Tres por uno Me excusan A Santa Lucía Y ahora tres por cero Eso les da una diferencia De goles de seis A favor Uno en contra Un más cinco Por su parte Puerto Rico Ganó dos a uno Antigua y Barbuda Y uno cero A Santa Lucía Para irse con un global De tres a uno En esta parte En el grupo D De lo que es Los clasificatorios A las Olimpiadas Tokio 2020 Fase uno El próximo partido Será el domingo A las cuatro Treinta de la tarde Entre la selección Dominicana Y su similar De Puerto Rico El clásico del Caribe Como es llamado Por algunos Se estarán midiendo En esta parte Y buscando la clasificación Ya Hace Unos años Para las otras Olimpiadas Fue Puerto Rico El que eliminó La selección femenina En aquel momento La parte femenina Esperemos ahora La parte masculina Tome venganza Y así Obtener la clasificación Son buenos muchachos Se están mostrando Muy buen juego De verdad Que hoy Le pasaron por encima Antiguo y Barbuda Sobre todo En esa primera parte Donde salieron Con todo Desbocados A buscar el partido Y terminaron Llevándose Una importante Victoria El día de hoy Ya saben Que pueden estar pendientes De toda la información De la selección dominicana En arroba Tiempo extra RD Dándole seguimiento A su participación En lo que es Esta clasificación Esperando que avancemos Esperando que avancemos A la siguiente ronda Y por qué no Soñar con unos Juegos Olímpicos Tokio 2020 Todo es posible En el mundo Del fútbol Hoy por cierto Me preguntaban Cuántos años Le falta Cuántos mundiales Le falta a la selección dominicana Para clasificar Y bueno Tuvimos ahí Que responder En el debate Interesante Que tuvimos Con esta parte Cerramos nuestra selección Dominicana de fútbol Felicidades a los chicos Que vencieron 4 por 0 Antiguo y Barbuda Que sigamos así Y que el domingo Se confirme la clasificación A lo que sería La siguiente ronda De esta Premundial Preolímpico Me excusan Que se está jugando En San Cristóbal Ya en noticias Del fútbol general Te quiero hablar De selecciones todavía Y de la Copa África La Copa África de naciones Que se está Disputando Hasta el día de hoy Porque ya tenemos Un campeón En el estadio El Cairo International Stadium Allá en Egipto Argelia venció Un gol por 0 A Senegal Y es el campeón De la Copa África De naciones Un gol de Bagdad Bounedat Al minuto 2 Dio la victoria Al conjunto argelino Sobre Senegal Que era el favorito Ya que tenía La siguiente Tenía los siguientes jugadores Tenía un hombre como La Sadio Mané Sobre todo El estrella delantero Del Liverpool Y Driza Güellé Otro gran jugador De la Premier League En Valle Nián De la Liga Francesa Y otros nombres Importantes Más Que por supuesto La selección argelina Que también tiene buenos nombres Como Sofian Fegogui De los que podemos destacar Riyad Marés El jugador del Manchester City Entre otros Sin embargo El favorito Era Senegal Que no pudo Y al minuto 2 Los madrugaron Un gol de Camerino Para llevarse así La selección argelina Su segundo título Su segunda Copa De África En 29 años Señores Habían ganado Hace 29 años La primera Y hoy Obtienen La segunda Señores Desde el 1990 Fue la última aparición En una final Continental Ha sido el equipo Más regular Del torneo Y el que mejor juego Ha desplegado Y fue verdugo De un Senegal Que solo perdió Dos partidos Y encajó Dos goles En el torneo Imagínense ustedes Que dolor Que uno de esos goles Sea en la final Y que no hayas Podido Marcar Y todos Por cierto Todos estos goles Que recibieron Fueron ante Argelia Uno en la fase De grupos Y ahora en la final Argelia fue el verdugo Sin duda De Senegal Fue un partido Intenso Que no defraudó Y a los dos minutos De juego Se marcó El gol Disparó El arco Con la suerte De que Salif Sané Se lanzó Para rechazar el tiro Y terminó desviando Por encima De su arquero Alfred Gomis Portero por cierto También de la liga francesa Y marcando El gol Que les terminaría Dando la victoria Al equipo De los zorros Del desierto Así como es llamado Argelia Aguantaron Todo el partido Y solo la estrella Del Liverpool Representaba una amenaza Para los argelinos Que se defendieron bien Y así Terminaron Llevándose Esta importante Victoria Y su Copa África Felicidades A la selección Argelina Señores Ya con esto Se cierra el ciclo De selecciones De esta parte Del verano Ya se fue la Copa América Se nos fue la Copa Oro Se nos fue la Copa África Nos queda todavía La selección dominicana En el Preolímpico Pero ya de mayores Se cerraron Las selecciones Ahora es momento De los clubes Por cierto Hoy arranca La Liga MX Allá en México Puebla Tijuana Atlas Contra Football Club Juárez Serán los enfrentamientos Hay clásico de Los Ángeles En la Major League Soccer De los Estados Unidos Los Ángeles Galaxy Contra Los Ángeles Football Club Será el partido El día de hoy Ya en amistosos De clubes Que quería traerte El día de hoy El Fenerbahce Venció 2 por 0 Al Bursas Por ambos equipos De Turquía Un doblete de Muriki Para el Fenerbahce Por su parte El Everton Venció un gol por 0 Al As de Mónaco El Red Bull Leicid Venció 3 por 2 Al Galatasaray A partir de las 8 de la noche Habrá un muy buen partido Entre el Liverpool Y el Tottenham Será el partido Que se estará disputando Esta noche También Habrán amistosos El día de mañana Cuando el Bayer Leverkusen Se esté midiendo al Watford El Cheltenham Town Ante el Leicester City Ambos equipos De Inglaterra El As de Mónaco De Francia Contra el Valencia El Nuremberg Contra el Paris Saint Germain Y el Numancia Contra el Atlético Madrid En la International Champion Cup Habrán también Buenos partidos Manchester United Contra el Inter de Milán Benfica Contra las Chivas Rayadas Del Guadalajara El Arsenal de Inglaterra Ante la Fiorentina de Italia Y el partido Que más estará pendiente La gente Por supuesto Incluido yo El Bayern Múnich Se mide Al Real Madrid Este nuevo Real Madrid Que por fin Arranca su pretemporada Con nuevos fichajes Una nueva cara Y buscando repuntar Y mejorar Lo que fue el desastre Y la hecatombe De la temporada Pasada El domingo También habrán amistosos Liverpool Sevilla De los destacados Y en la International Champion Cup Habrá Juventus Contra Tottenham Hoxburg Los partidos Para este fin de semana Hay mucho fútbol Como siempre Y usted no se los puede perder Ya sabe que tiene que estar pendiente De toda esa información Vamos a ver si subimos Algunos resultados En tiempo extra Aunque hay siempre Muchos cambios En estos amistosos No son partidos Que se toman tan en serio Pero por lo menos Para que sepa De que sus equipos favoritos Se lleven La victoria Quiero traerte Unas noticias De fichajes Y es que Exxon Álvarez Fue firmado Por el Ajax De Amsterdam Procediente Del Club América Es un defensa central Que también puede jugar Como contención mexicano Tiene 21 años Firmado por 17 millones De euros Y firma por 4 temporadas Hasta el 2023 Es un muy buen fichaje Un hombre que es inamovible Y titular en la selección También De México Por cierto Hablándote de fichajes Está sonando Mucho Pero mucho El fichaje Del dominicano Junior Firpo De Santo Domingo Y puede jugar En el Barcelona Este señor Ya eligió jugar Con la sub 21 De España Es un lateral izquierdo Que ha mostrado Muchísima progresión En las últimas dos campañas Y posiblemente Lo estaremos viendo En el Barcelona Ya que los rumores De su fichaje Son bastante fuertes No me gusta Que se vaya para allá Porque va a ser suplente De Jordi Alba Pero bueno Es importante Y firmar por el Barcelona Todavía más Así que Junior Firpo Bueno Posible fichaje Del Fútbol Club Barcelona También Quiero traerte Otra noticia De fichajes Y es que se anunció Anoche Que Carlos Julio Martínez Continuará en el Club Deportivo Mirandés Y jugará la Liga 1-2-3 De España En lo que corresponde A la segunda división Él consiguió el ascenso Con su equipo Y estaba en duda Su continuidad en el club Pero ayer El club desechó Todas estas dudas Subiendo un post Diciendo que se iba a quedar Con nosotros Anunciándolo a través De sus redes sociales Haciéndolo oficial Y además en la noche Subieron otro post Con una cara Con su foto Para terminar De confirmar Que este muchacho Va a estar jugando La Liga 1-2-3 De España Señores Felicitaciones a Carlos Julio Martínez Trabajó bastante Viniendo sobre todo Del banco de suplentes Muchos partidos Como titular Un jugador Que es de rotación De la plantilla Pero es importante Y también usado a veces Como volante Ofensivo Señores Para destacarlo De este muchacho De República Dominicana Al cual enviamos Nuestra felicitación Carlos Julio Martínez Señores Con esta información Nos vamos a nuestra Segunda pausa Vamos a regresar A tiempo extra Con las grandes ligas Béisbol de las grandes ligas Los resultados del día de ayer Los más destacados Por supuesto Y una comparación allí Muy interesante Que hicieron entre Juan Soto Y Mike Trout Recuerda escucharnos Y vernos a través De generacionesradio.com Tiempo extra radio Tiempo extra radio Y NTI es por radio Estés donde estés Y las plataformas digitales De tiempo extra Y de generaciones radio Youtube Twitch Periscope Facebook Live Estamos por ahí en vivo Para todos ustedes Trayéndoles El deporte Aquí Nacional E internacional Estamos como siempre Desde Santo Domingo República Dominicana Hoy Viernes 19 de julio Del año 2019 Son las 7 y 26 minutos De la noche Ahora sí Una breve pausa Y regresamos Con más información Aquí en Tiempo extra Estás escuchando Tiempo extra Por generacionesradio.com Estés donde estés Quédate con nosotros Que ya regresamos Escucha todos los domingos De 7 y 30 A 9 de la mañana Ni tan informativo Ni tan informativo Ni tan informativo Una nueva manera De escuchar las noticias Entérate De todo lo que sucede En el mundo político Social Deportivo Farandulero Y más Mucho más Ni tan informativo Con Johnny Fragiel Por generacionesradio Estés donde estés Rincón de postre Te trae los mejores Biscochos Pudín de pan Flan de leche Torta tres leches Polvorosas Galletas Y mucho más Todo por encargo Hasta la puerta De tu casa Para eventos Cumpleaños Bodas O simplemente Para tenerlo De postre En tu casa Contáctanos Al 849 343 8205 Rincón de postres Del dulce al día La pasión del fútbol Dominicano Tiene su espacio Todos los domingos Análisis Entrevistas Polémicas Y más Anotan un gol En el minuto 90 La selección Y la liga dominicana De fútbol Jugadores dominicanos En el extranjero Ligas europeas Y mucho más Así que escucha Minuto 90 Todos los domingos A las 6 de la tarde Con Kevin Mora Por generaciones radio Estés donde estés En un mundo Donde el baloncesto Crece y evoluciona Entramos al tabloncillo Las emociones crecen El público enloquece Y detrás del arco Encestamos el tiro de 3 Acompáñanos En este mundo Del baloncesto Y sus protagonistas Tanto nacionales Como internacionales Con el combo gar José Peña Y el ala pivot Néstese Pérez Todos los domingos De 1 a 2 de la tarde Detrás del arco Por generaciones radio Estés donde estés Y porque las chicas También sabemos De deportes Te traemos el programa Deportes en tacones El resumen semanal Deportivo Con un toque femenino No te lo pierdas Todos los jueves Desde las 6 de la tarde Con Priscila Tejeda Por generaciones radio Estés donde estés Anota un gol De tiro libre Todos los lunes A partir de las 9 de la mañana Con el repaso semanal Del fútbol dominicano Suramericano Y europeo Noticias Análisis Y comentarios Además tendremos Entrevistas a jugadores Técnicos Y personas relacionadas Al maravilloso mundo Del fútbol Tiro libre Todos los lunes A las 9 de la mañana Con Jorge Rognoni Y Santiago Pérez Por generaciones radio Estés donde estés La pasión futbolera Tiempo extra La saca de Honron Y la sacamos de Honron En tiempo extra Con la información De las grandes ligas Estamos ahí Posteando ya Lo que fue La victoria De la selección Sud-23 En las redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Como arroba Tiempo extra RD Para que estén Al pendiente De todo lo que Publica Nuestra selección Vamos a hablar Ahora sí De lo que es El béisbol De las grandes ligas Los resultados Del día de ayer Por supuesto Las actuaciones Destacadas De los dominicanos Tanto bateadores Como pitcher Comenzamos Con la victoria De los Marlins De Miami 4 carreras por 3 Ante los padres De San Diego Por su parte Filadelfia Se impuso 7 carreras por 6 Ante los Ángeles Touchers Boston Venció 5 por 0 A los Toronto Blue Jays Kansas City Venció 6 carreras por 5 Al equipo de los Medias Blancas De Chicago Un doble juego Entre Yankees Y Tampa Bay Los dos se los llevaron El equipo de los Yankees El primero Se lo llevó 6 por carreras Por 2 El segundo Se lo llevó 5 carreras Por 1 Y por su parte Cleveland Venció En el Progressive Field 6 carreras por 3 A los Tigres De Detroit San Luis Venció 7 carreras por 4 A los Cachorros De Chicago En el Greenfield El equipo de los Nacionales De Washington Venció 13 carreras por 4 A los jugadores De Atlanta Minnesota En el Target Field De Minneapolis Venció 6 carreras por 3 A Oakland Los Astros De Houston Vencieron 6 carreras por 2 A los Angels De Anaheim Allá en el Angel Stadium Por su parte Milwaukee Venció 5 carreras por 1 Al equipo de Arizona Y San Francisco En la Bahía Venció 3 carreras por 2 A los Mechs De Nueva York Actuaciones Destacadas Rafael Devers Con Boston Se fue De 4-1 Con Conron 3 carreras Empujadas Y una anotada José Ramírez Por su parte Con Cleveland Ha estado despertando José En esta segunda parte De la campaña Se fue de 4-1 Honrón 3 empujadas Y una anotada También Fernando Tatis Jr. En la derrota De San Diego Se fue de 4-1 Con Honrón Impulsada Y anotada Víctor Robles Con los Nacionales De Washington Se fue de 5-2 Con Dos impulsadas Dos anotadas Y Albert Pujols Ayer se fue de 3-1 Con una carrera Empujada En la derrota De los Angels Ya en Ofensiva Tenemos La siguiente Información Y es que El equipo De los Yankees De Nueva York Recuerden Que venció En el primer juego Y ahí estuvo Como abridor Domingo Germán Lanzando 6 entradas Permitiendo 3 hits 7 ponches En la victoria Del equipo De los Yankees El récord De domingo Este muchacho Estaba lanzando Muy bien 11 ganados 2 perdidos Su efectividad Un poquito alta Es 3-31 No sé por qué Puse 6-31 Ya lo vamos a estar Corrigiendo Por su parte Héctor Neris Se llevó su salvado Número 18 Con los Phillies De Filadelfia Tiene récord De 2 ganados 4 perdidos 4-20 Su efectividad Ayer lanzó Una entrada Permitiendo un hit Un ponche Y una carrera Limpia Más dominicanos Destacados En picheo Reyes Moronta Con los gigantes De San Francisco Se fue sin decisión Al lanzar una entrada Con un ponche Su equipo ganó 3 por 2 Así que ayudó A mantener la ventaja Y Wendy Peralta Se fue sin decisión Lanzó una entrada Un ponche Sin carreras Limpias Permitidas Ayer salió A la luz Una interesante Comparación Entre Juan Soto Y Mike Trout Y en sus dos Primeros juegos Vamos a traerles Este interesante Esta interesante Comparación Que se hizo 200 juegos Primeros 200 juegos En la carrera Mike Trout Tenía 37 Honrones Juan Soto Tiene 39 Muy bien Juan Soto De verdad que ha tenido Dos buenas campañas En impulsadas También le gana Juan Soto Tiene 131 carreras Empujadas Contra 110 Que tiene Mike Trout En relación Boletos Y ponches En boletos El señor Mike Trout Había recibido 85 Juan Soto Había recibido 100 Ha recibido 133 Ponches Tiene menos Juan Soto Cosa que es positivo 176 Contra 189 Menos de un ponche Por partido Mike Trout Tiene casi un ponche Por juego Y en OPS También supera Juan Soto Con 933 Contra 895 Yo creo que Juan Soto Tiene que La próxima temporada Buscar un equipo Que le permita Competir Para pelear Clasificaciones Postemporada Aunque las grandes ligas Se ve Un poquito más De esta parte Egoísta De los números Antes de Ganar títulos Siempre uno quiere Un anillo Pero Si vemos Ejemplos Como el de Félix Hernández Por cierto Que se estaba Conversando hace rato U otros peloteros Que se quedan En un equipo Que saben Que no van a pelear El campeonato Pero están cómodos Ganando un buen dinero Una ciudad Que les gusta Engrandeciendo Sus números Sería interesante Debatir Con otras personas Que opinan De esto Entonces Para que ¿Qué sería ¿Qué sería más Importante? Habría que hacer Un balance Allí Entre el dinero La comodidad La ciudad Y todo este tipo De cosas O buscar el anillo Buscar salir De la zona De confort Y buscar Lo que sería El anillo Yo les voy a contar Una anécdota Hablando de esto Cuando Hubo un documental Sobre el jugador Juan Arango El venezolano Ya retirado Algunos lo conocerán Otros no Lo pueden buscar Por allí Juan Arango Estaba en El Mallorca En España Y él Estaba teniendo Muy buenas campañas Pero la última Campaña Las últimas dos Campañas Él había ido Bajando el rendimiento Había ido bajando Su calidad Sus actuaciones Y todo esto Ya él era en esta parte Capital Capitán Titular indiscutido Del equipo Nunca lo sacaban Y fue el técnico César Farías Esta anécdota Es contada Por el mismo Juan Arango Fue el técnico César Farías Y le dijo A Juan Lo visitó una semana Porque son muy amigos Estuvo con él una semana Y le dijo Juan Vete De aquí De inmediato La próxima campaña Firma con otro Equipo Y gracias A Dios Juan lo escuchó Y se fue al Monche Gladbach De Alemania Donde tuvo Muy buenas campañas Y si quieren ver los goles Búsquenlos Porque fueron puros Golazos Incluso estuvo jugando Champions League Para que vean Ya Juan Arango cuenta Que estaba en una zona De confort tan grande Ahí en Mallorca La ciudad El equipo Era el capitán Nadie lo saca Y él se sentía Tan tranquilo Allí Que más bien Le estaba jugando En contra Toda esta zona De confort Estaba jugando En contra A el venezolano Por eso es que siempre digo Algo que pasó Como con Félix Hernández Lo vuelvo a mencionar Porque se quedó Tantos años Ahí Los marineros De Seattle Tuvo chances De ir a los Yankees Por cobrando Un poco menos De dinero Debido a que los Yankees Hay muchas estrellas Y al final Por una cuestión O otra No se terminó Dando esta salida Señores Para que vean Lo que pasa Y uno tiene que Buscar ser campeón Para mí Eso es parte importante También Por supuesto Asegurarte económicamente Porque esto es De lo que vives Y de lo que tienes Que vivir Por el resto de tu vida Y cuando te retires Recuerden que la vida De los deportistas Es más corta Es más corta Que otras profesiones Pero bueno Quede siempre Buscar El título Para por lo menos A título personal Sería mi opinión Con esta información Cerramos Sacarla de honrón En tiempo extra Nos vamos A una breve pausa Regresamos Con baloncesto Algunas noticias Por allí Que tenemos Coleada Que compartir con ustedes Hay polémica Sobre si Ben Simmons Merece o no Ese enorme contrato Que acaba de obtener Con los Philadelphia 76ers Estaremos hablando Un poquito de esto Por supuesto Y mucho más Aquí en tiempo extra Después de una breve pausa Tendemos un poquito Más tarde También A el señor Mister Estadísticas Con numeritos Vamos a ver Con qué nos sorprende El día de hoy El señor Mister Estadísticas Ya debe tener Sus lentes Ya se puso Sus lentes Y está Preparado Para lo que será Su intervención El día de hoy Así que una breve pausa Y ya regresamos Con más de tiempo extra Por aquí Por generaciones radio Tiempo extra radio Estés donde estés Fútbol dominicano y mundial Baloncesto de la LNB Y NBA Lidón Y las grandes ligas Todo en tiempo extra Escúchanos De lunes a viernes A las 7 de la noche A través de Generaciones Radio Estés donde estés Anota un gol De tiro libre Todos los lunes A partir de las 9 de la mañana Con el repaso semanal Del fútbol dominicano Suramericano Y europeo Noticias Análisis Y comentarios Además tendremos Entrevistas a jugadores Técnicos Y personas relacionadas Al maravilloso mundo del fútbol Tiro libre Todos los lunes A las 9 de la mañana Con Jorge Rognoni Y Santiago Pérez Por generaciones radio Estés Donde estés En un mundo Donde el baloncesto Crece y evoluciona Entramos al tabloncillo Las emociones crecen El público enloquece Y detrás del arco Encestamos el tiro de tres Acompáñanos En este mundo Del baloncesto Y sus protagonistas Tanto nacionales Como internacionales Con el combo gar José Peña Y el ala pivot Néstese Pérez Todos los domingos De 1 a 2 de la tarde Detrás del arco Por generaciones radio Estés donde estés Y porque las chicas También sabemos de deportes Te traemos el programa Deportes en tacones El resumen semanal deportivo Con un toque femenino No te lo pierdas No te lo pierdas Todos los jueves Desde las 6 de la tarde Con Priscila Tejeda Por generaciones radio Estés donde estés Rincón de postres Rincón de postres Te trae los mejores Biscochos Pudín de pan Flan de leche Torta tres leches Polvorosas Galletas Y mucho más Todo por encargo Hasta la puerta De tu casa Para eventos Cumpleaños Bodas O simplemente Para tenerlo De postre En tu casa Contáctanos Al 849-343-8205 Rincón de postres Del dulce al día A continuación Planeta de gigantes En tiempo extra Y ya estamos aquí de nuevo En tiempo extra Como siempre Desde Santo Domingo República Dominicana Hoy viernes 19 de julio Del año 2019 Ya son las 7 y 41 minutos De la noche Se nos ha ido rápido Como siempre El programa Trayéndole para todos ustedes La información deportiva Aquí en tiempo extra Pueden seguirnos En las redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Como arroba Tiempo extra RD Mi cuenta personal Arroba Kevin Mora F Arroba Generaciones Radio Por supuesto Arroba Talk Deportivo RD Que es Mister Estadística Que estará con nosotros En unos minutos Y ahí estamos En todas las plataformas digitales Compartiendo Información deportiva En tiempo extra RD Para que usted esté al tanto El momento De videos divertidos También a veces compartimos El otro día subimos un video Bailando De Frank Mil Reyes Y Fernando Tatis Jr. Que tuvo mucho éxito Así que búsquenlo en tiempo extra RD Si no lo ha visto Ahí estamos subiendo pedazos Del programa En Instagram TV En zona de debate En aquellos temas polémicos Que traemos aquí En tiempo extra Para que ustedes también Puedan disfrutar De todo esto El lunes Voy a prepararme bien Vamos a hacer Vamos a conversar Un poquito De para qué Entonces En qué se deben enfocar Los deportistas Lo económico Lo profesional Buscar un título Vamos a ver Vamos a hablar un poquito De esto Vamos a pedirle opinión También a los compañeros Deportivos Y a ver si algún deportista Por allí conseguimos Que logre comentarnos Algo Vamos a pedirle también Colaboración A los locutores Ya saben Así que vamos a entrar Con este debate Ya en Planeta de Gigantes Noticias del baloncesto Hay que comentarles Del baloncesto femenino Y es que las murallas De San Lázaro Vencieron 92-66 A las Olímpicas de la Vega Y se pusieron a un paso Del título En lo que fue La gran final De la Liga Nacional De baloncesto femenino Que se está disputando Fue el partido Celebrado en el Club San Lázaro Y el equipo De las murallas Se coloca A una sola victoria De el título Recuerde que es el mejor De cinco Al que gane tres Las estadísticas oficiales Mostraron que Hubo una gran actuación De Yamara Amargo Con 40 puntos Para guiar al equipo De las murallas A la victoria Flor Jones También aportó 13 puntos Y Yaira Foyneit Aportó No Fue Dianetka Canales Quien aportó Los otros 19 puntos Por las perdedoras Yadir Astrilla Anotó Un total de 17 puntos En este partido Así que ya saben Sigan apoyándolo A los sextos femeninos La final descansa El día de hoy Continúa mañana Donde el equipo De las murallas De San Lázaro Buscarán coronarse Campeonas Las olímpicas De la vega El séptimo El séptimo No El quinto Y decisivo Partido Es lo que estarán buscando En caso De llevarse La victoria En lo que es Este mundial Femenino Ya saben Que pueden estar pendientes De este torneo De este baloncesto Femenino Que estamos pendientes Todo el tiempo De la De todos los deportes En República Dominicana Tanto masculinos Como femeninos Y le hemos dado Cobertura A esta parte De la liga nacional Femenina Por cierto Vamos a entrar Un poquito en debate Y es que recordar Que Ben Simmons Estuvo firmando Un contrato millonario Con el equipo De los Philadelphia 76ers Que confirmaron así Que su proyecto Estará basado En Ben Simmons Y por supuesto Joel Embiid Para mí serían clave Mantenerlos A los dos Al final el contrato Fue por 5 millones Y 170 millones De dólares Es el máximo Que se puede dar A un jugador Y terminó pagándole El equipo de los Sixers Ante Ben Simmons Algunos creen Que está sobrevalorado A pesar de ser Un jugador joven Y sería para revisar Ha tenido buenas temporadas Con el equipo Ha guiado al equipo Apenas tiene 22 años De edad Así que estará Con los Philadelphia 76ers Hasta los 27 Y es importante Y es importante Esta parte De Ben Simmons Que se mantenga Que el equipo De los Sixers Arme su plantilla En torno a Ben Simmons Y Joel Embiid Ahora se incorporó Nuestro dominicano Al Horford Y bueno De ahí partiendo Todo esto Hay que estar pendientes A ver cómo se da Así que ya saben Yo creo que El contrato de Ben Simmons Está un poquito elevado Puede ser Teniendo en cuenta A los demás compañeros Y que tienes que armar Un equipo ahora En torno a él Sus números Han sido Vamos a repasar Un poquito aquí Los números Vamos a ver si se los tenemos Para que usted Sea el juez De Ben Tiene apenas Dos temporadas En la NBA Tiene un promedio De 16.4 puntos Por partido Apenas No es un número Tan elevado El que Podamos destacar Aquí Tiene 160 partidos Por supuesto 34 minutos Si es el promedio Un 68% En tiros de campo Es lo que estará Es lo que promedia Ben Simmons En total En esta parte 7.9 asistencias Es el promedio Por partido 8.5 rebotes Es su parte En la parte De promedio Por partido 1.6 robos 0.8 bloqueos Así que Bueno Son números Para que usted Nos diga Si le pareció Muy elevado Este contrato De Ben Simón Con esta información Señores Nos vamos con Mister Estadísticas Aquí en Tiempo Extra Para que Escuchar Con que nos va a sorprender Hoy El señor Mister Estadísticas Pueden seguirlo Como Top Deportivo RD Adelante Ahora los numeritos Estadísticas Y reportajes En Tiempo Extra Con Mister Estadísticas Johnny Fragiel El saludo Para toda Mi bella gente De Tiempo Extra Les habla Johnny Fragiel Gracias a Nuestros amigos De Generaciones Radio Estés donde estés También Por supuesto Gracias a La gente De Tiempo Extra Radio Y NTI Sport Radio Kevin Estamos en la onda De El Fútbol En la onda De la UEFA Champions League Porque ya se están jugando Los partidos de previa De la fase final De la UEFA Champions League Y ya tenemos Algunas estadísticas Muy pero muy Interesantes Que queremos compartir Con todos ustedes Kevin Por ejemplo Hasta los momentos Se han jugado 35 partidos 35 partidos Se han disputado ¿Verdad? Y se han marcado Un total De 86 goles Eso da como promedio Kevin 2.46 goles A partir ¿Pero en qué momento Se marcaron esos jueces? Está detallado De la siguiente manera Se han marcado 11 goles Entre el minuto 1 Y el minuto 15 14 goles Entre los minutos 16 y 30 9 goles Entre los minutos 31 al 45 Un solo gol Se ha marcado Después del minuto 45 O sea En tiempo de descuentos Del primer tiempo Luego Entre el minuto 46 Y el minuto 60 Se han marcado 15 goles Entre el minuto 61 Y el 75 Se han marcado 17 goles Y entre el minuto 76 Al minuto 90 Se han marcado 13 goles Después Del tiempo reglamentario Del minuto 90 Se han marcado 6 goles Kevin Esos datos Son Bastante Bastantes Importantes Los goles marcados Bueno El Rosenborg Es el equipo Que más goles Ha marcado Con 6 goles Luego le sigue El Ferenbaros Con 5 El Celtic Con 5 El HJK Con 5 Y el Maribor Con 5 Disparos totales ¿Verdad? El SHK 45 Disparos Al arco El equipo Del Maribor Con 35 Por ahí sale Por ahí sale El equipo El CFR Con 34 Y el Fenerbahce Con 34 En disparos A puertas El equipo Del Celtic El que más disparos A puerta Ha tenido Con 17 Está empatado Con el equipo Del Slava Del Slava 17 disparos Al arco En faltas Cometidas Bueno El equipo Que más faltas Ha cometido Ha sido El Cal Ha cometido 47 Faltas Ok Por ahí está El Fenerbahce También por ahí Con 38 Faltas Estadística De los jugadores Bueno El que más goles Ha marcado Ha sido Viller Onrani Del CFR Club Con 3 goles Luego Con 2 goles Está por ahí Tomac Gwyn Del Ferenbahce Con 2 goles También El del AICA El señor Genot Goiton Con 2 goles Y también Por ahí aparece El señor Ayin Ibrahimi Del Skindija Con 2 goles En asistencias El señor Rod Cronaveter Del Maribor Tiene 2 asistencias Empatado Con varios Por ahí está Sukov Del Ferenbahce Chibota Del Ludo Goretz También Del Mensat El señor Mensat Del HJK Con 2 asistencias Y el señor Igor Stasevich Del Bate Con 2 asistencias En tiros a puerta El que más disparos A puertas Ha tenido En esta previa A la Champions League Ha sido El señor Sporar Con 8 Hace 8 disparos A puerta El juega En el Slovan Bratislava En faltas cometidas El señor Lubicic De ese mismo equipo Del Slovan Bratislava Con 9 faltas cometidas Al igual que Dusan Jomanship Del equipo Del Sveda 9 faltas cometidas Estas son Algunas Estadísticas De esta previa De la Champions League Imagínate Cuando se incorporen Los equipos Fuertes O los equipos Que ya están Clasificados Bueno Kevin Esto ha sido Todo por hoy Unas buenas Estadísticas Que le hemos Mandado para ti Espero que Hagan sido De su agrado Ya pueden Seguirme a mi Cuesta de Instagram Mister Estadísticas Me pueden Conseguir como Mister Estadísticas Así que Los espero Ahí Recuerden que Estamos en Sintonía De Generaciones Radio Este es donde estés También gracias a A Tiempo Extra Radio Y por supuesto A NTI Sport Radio Sigan en Sintonía De Tiempo Extra Con Kevin Mora Sintonía De Tiempo Extra De Tiempo Extra A NTI Sport Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Generaciones Radio.